Bueno, venimos a descubrir un poco lo que es esta gente feliz, veo gente feliz, pero después de una sesión de fotos dura, ¿no? Después de una sesión de fotos queda feliz, pero no tan feliz, digo, con algunas cosas del cuerpo. Mucha, mucha, ¿no? Cara después de tanto tiempo. Sí, claro, claro, paradito, poner cara de él, dale, pero bueno, bueno, no, no, muy bien, muy bien, muy bien. Cansaditos un poco, pero bueno, digo. Feliz, feliz. De eso se trata. Bueno, y un poquito ya poniéndose en lo que es esta historia, empezando a nosotros poder empezar a conocer los personajes, ¿no? Exactamente, no, está buenísima, la verdad que es muy divertida, por lo menos en lo personal, para mí es la primera vez que hago así una comedia, siempre hice todas cosas relacionadas con la música, entonces para mí está, nada, la paso bomba, aprendo un montón de todos y realmente es una comedia para que vengan a ver porque tiene hermosas temáticas, que bueno, la verdad, muy disfrutable. Bien, temáticas de diferentes parejas, digamos, de diferentes integrantes de la familia, se habla de amor, de vínculos, de familia. Diferentes generaciones, eso es interesante. Además, también la obra de sí mismo, bueno, esto de cuatro generaciones diferentes, los vínculos amorosos entre todos. Además, las generaciones actorales que también nos juntan a trabajar y que está buenísimo también, eso también se juega. Y después todo un mundo donde hay mucho humor, mucha ternura, mucho encuentro, es emocionante, divertido, tiene ese mundo que tiene lo que hace José Muscari y la teatralidad, ¿no? El juego lúdico de estar ahí arriba y la verdad que pasarlo bien, divertirnos y con mucha intensidad, además, como lo que él propone en el trabajo. Y eso tiene una fibra muy viva y se produce una ceremonia que estamos seguros que vamos a compartir con el público y que va a ser una fiesta. Bueno, en esta generación joven, el reencuentro, después de, últimamente, sí, después de mucho tiempo, casi, bueno, 12 años del primer año de Patito Feo. Yo tenía unos 15, así que ya tengo 27, ya va pasando, nos volvemos a encontrar, volvemos a trabajar juntos después de mucho tiempo, pero felices, gente feliz. Muy bien, gente, es una cosa más para estar feliz. Totalmente, la verdad que sí, siempre el otro día estábamos hablando de, la verdad, nosotros nos vemos y sentimos que somos chicos todavía, o sea, yo lo veo a él como chico y él me ve a mí de la misma manera, es como que no sé. Yo no tengo igual, no, mentira, no, mentira, 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 mentira. Esto es lo que da la amistad de muchos años, ¿no? Que se diga, no divertimos, molestarse, ¿no? Totalmente, no, la verdad que es muy lindo poder estar compartiendo acá, todos juntos, es un tremendo elenco y realmente es hermoso para vivirlo todos juntos. Yo creo que el público se va a matar realmente de la risa, porque son todas cosas tan cotidianas y cosas que capaz escuchaste a un pariente, qué le pasó esto, qué le pasó lo otro y siempre te sentís identificado con alguna cosa de las que se dicen. Así que realmente te vas como con feliz, contento, pasás por todas las emociones en la misma hora. Y un poco, ¿anotamos 12 de abril es? Así es, para cortar la semana, me parece que es ideal, así que a salir de las casas y a venir al teatro a full. Los esperamos. A disfrutar de gente feliz, muchas gracias a todos. No, al contrario, un gusto. A disfrutar de gente feliz, muchas gracias a todos.